NABOT Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor. Y hoy nos regala su palabra desde el primer libro de los Reyes, capítulo 21, del 1 al 6. NABOT ha muerto injustamente. NABOT, el de Yisrael, tenía una viña al lado del palacio de Ahab, rey de Samaría. Ahab le propuso, dame la viña para hacerme yo una huerta, porque está justo al lado de mi casa. Yo te daré en cambio una viña mejor, o si prefieres, te pago en dinero. NABOT respondió, Dios me libre de cederte la herencia de mis padres. Ahab marchó a casa malhumorado y enfurecido por la respuesta de NABOT. Entonces, Yesabel, su mujer, dijo, así ejerces tú la realeza sobre Israel. Arriba, a comer, que te sentará muy bien esta comida. Yo te daré la viña de NABOT, el de Yesrael. Escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey, las envió a los ancianos y notables de la ciudad con ciudadanos de NABOT. Las cartas decían, proclamen un ayuno y sienten a NABOT en primera fila. Sienten enfrente a dos canallas que declaren contra él, has maldecido a Dios y al rey. Luego, sáquenlo afuera y mátenlo a pedradas. Los conciudadanos de NABOT, los ancianos y notables que vivían en la ciudad, hicieron tal como le decía Yesabel. En cuanto yo, Yesabel, que NABOT había muerto a pedreado, dijo a Ahab, ya puedes tomar posesión de la viña de NABOT, el de Yesrael, que no quiso vendértela. NABOT ya no vive a muerto. En cuanto yo, Ahab, que NABOT había muerto, se levantó y bajó a tomar posesión de la viña de NABOT, el de Yesrael. Queridos amigos, esta es una gran injusticia, ¿verdad?, que se presenta día a día en nuestra propia historia. No es que sucedió simplemente hace tres mil años atrás, ¿verdad?, sino que esto también lastimosamente sucede hoy en nuestra sociedad. Cuántas injusticias que se realizan en medio de nosotros. Incluso cosas similares, cosas similares que suceden. A fuerza, ¿verdad?, sacamos injustamente a las personas sus posesiones. Tal vez no es una viña o no es una propiedad como en este caso, pero tantas veces con las injusticias de nuestra lengua, de nuestras actitudes, matamos a nuestros hermanos y nos apoderamos de todo lo que pertenece al otro. Pidamos que esto nunca suceda en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra vida. Y sobre todo también hoy, queridos hermanos, pidamos perdón por las tantas injusticias que suceden entre nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.